Porque he visto en este sitio en concreto, tienen a bien ahora hacer una serie de funciones para público infantil, pero que anteriormente, antes de hacerse aquí, se hacían en los sitios más inverosímiles, en los que me costaba mucho entender por qué una compañía de teatro aceptaba actuar en determinados lugares, en cualquier rincón, con una especie de... supongo que la necesidad económica hace que una compañía actúe en los sitios más inverosímiles, pero no se estaban dando cuenta, que era mi gran queja, de que el público, las criaturas que están ahí sentadas, de cualquier manera, cuando están incómodas, cuando no se reúnen las condiciones necesarias, es muy difícil crear cantera, es muy difícil crear un público que luego se entusiasme. Y de hecho, yo lo vivo en propias carnes, cuando en ese afán de intentar inculcar a mis hijas su afición por el teatro, claro, a veces para ver una función infantil tiene que irme a gimnasios con una especie de tarima que les hacían estar en el suelo, así que luego decía a mis hijas que vengamos al teatro y decían que Tururú, que ellas al teatro no iban, que no iban, porque eran funciones... Claro, porque es que no hay un sentido de la enseñanza, no hay un sentido de la educación, no hay un sentido, es decir, el sentido de la educación me refiero a que en el principio al niño hay que respetarle como si fuera un viejo. No, como, no, es la cantera. Es que no sé, hay un sentido de que, va, los niños, niños... Bueno, yo he venido aquí a hablar de La Pulga. Me parece bien que... Hay que hablar de La Pulga, que es el título de la obra de... Ya era hora. Me parece bien que era de La Pulga, pero no quiero que se marche usted y mida bien el tiempo sin hacerme alguna recomendación de que pueden ver allá, de aquí en adelante, la gente que nos ve, tanto en Bilbao, en San Sebastián o en Vitoria, porque como bien saben ustedes, saludamos desde aquí a la gente de Tel Bilbao, Tel Vitoria y Tel Donostia. La Pulga. La Pulga. La Pulga y los demás. Y los demás. Pero en La Pulga, hablemos de La Pulga. Acá, pues hablemos de La Pulga. La Pulga, en primer lugar, es un texto muy bello y que eso más importa al actor que... Lo digo porque a los actores nos gustan mucho los bonitos textos y los... Y en segundo lugar, La Pulga es una ironía... No sé, una sátira muy graciosa. La Pulga es una mosca cojonera que no para de dar guerra y de picar y ya pues el que la está sufriendo en sus propias carnes, que es el actor, todo eso, bueno, pase, pero cuando reflexiona que además se va también al cuerpo de su señora y recorre libremente por los sitios que incluso para él están vedados, ¿Cómo osas tu llenar a aquel hermoso cuerpo de mi señora hace daño? Mientras el sueño le da dulce reposo, presuntuosa tú le estás mordiendo o vas por no pensando apenas eso. Pélebremente estás gozando y viendo aquellos bellos miembros delicados y por donde nadie juega discurriendo. Bueno. Es un poco picante eso. Eso es lo que más le fastidia de La Pulga. Pero La Pulga tiene también una lectura positiva en el sentido de ser un despertador, un, es decir, estás medio oído, medio así, y te despiertas y dices, bueno, hay que entrar en otro. Sí, pero la mayor parte de las veces es muy importuna, muy importuna, porque ya verás aquí además también hay otro pasaje que ahora recuerdo que joder, cuando un cortesano está haciendo la conquista a una dama y que en ese momento le hace descomponer la figura porque le pega un picotazo. Tampoco es que digamos muy agradable. en tu espectáculo no solo hay pulgas, hay como es muy frecuente en tus espectáculos porque eres especialista en Entremeses y en Poesía de la Clásica. Sí, efectivamente. Esos son los elementos. Sí, son los demás. Sí. La pulga y los demás son esos. Después ahí también pues me recreo mucho en mostrar al público lo que además por otra parte no tengo la suerte de que no suelen muchos dedicarse a ello y yo le dedico a la poesía. Lo que pasa es que tengo esa suerte pero hay un inconveniente que tengo que afrontar y es que tengo la sensación de que no acaba del público entender o no lo sé yo hacer entender en mis publicidades que la poesía que yo hago es escenificada es puesta en escena y vivida y vida, claro porque como se abunda tanto los actos culturales de poesía me parece muy bien que un autor vaya y lea sus poesías en un acto cultural pero me da la sensación de que no se imagina la gente que es simplemente piezas cortas teatrales lo que yo hago con la poesía. ¿Qué es lo último que has visto de teatro Saturnino? ¿Qué es lo último que has visto de teatro? ¿De teatro de otros? Hombre lo último que he visto de teatro pues voy muy poco al teatro por lo del olfato que decías pero lo último que he visto y no fue ya digamos por especial simpatía ni por antipatía tampoco fue porque me encontraba allí pues de visita al amigo empresario Enrique Cornejo y ya de paso me quedé a ver la función de Moncho Borrajo es lo último que vi en teatro hace igual ya dos meses lo último que vi en teatro. Don David Arbero recomiendo que se vaya y le despida ¿en qué funciones podemos ver? Te voy a hacer una advertencia y es que acabo de venir de otro recorrido del Camino de Santiago que para mí ha sido especial con mi nieto y por lo tanto en el Camino de Santiago no tenía a disposición la cartelera pero dicho eso sí que te diré que creo que viene Beatriz Carvajal al campo Sí, sí, sí eso te iba a comentar estamos en los últimos coletazos de un fenómeno que cada vez se está consolidando más no solo en Bilbao sino también en Donosti y en Vitoria que es la prolongación de esa temporadilla de las fiestas que arranca con la blanca después tal y después y después continúa se prolongan se prolongan los musicales que ahí están en Bilbao pero que han pasado de Juli y Los Miserables que han pasado algunos de ellos han pasado por las tres por las tres capitales hay también teatro después de de texto que se suele llamar sorprendentemente uno que continúa ya casi en mediados de septiembre está el crédito que empezó curiosamente hace un año y que todavía y que todavía ha resistido y entonces en esta en esta temporada en la última parte pues hay algunas incorporaciones como es Beatriz Carvajal que tiene también un monólogo de recorrido de la vida de la filosofía de la vida de cómo vivir interesante también en el sentido que hablamos antes pero perdona y lo último que te comento me ha parecido curioso cómo las obras vuelven también hace poco tiempo o no mucho tiempo estuvo y triunfó Héctor Alterio con esta obra de las personas mayores el estanque dorado y vuelve y vuelve y además con éxito vuelve entonces es una creo que creo que creo que te lo he comentado David me causó al margen de que apal atleti el día que jugó el atleti contra el Nápoles un partido importantísimo y luego estaba en plena efervescencia ver que en el caso con el Palacio de Uscalduna todas las salas estaban llenas y yo estuve en el Campos y estaba lleno estaba casi lleno y en la Riada de Jul estaba también lleno y en el Uscalduna creo que todas las salas no solamente uno estaba lleno todo estaba lleno hay público para de estas cosas que usted ha visto en fiestas de Bilbao cuál es la que más le gustó el número uno cuál ponemos bueno es que son difícilmente comparables los miserables por ejemplo con confesiones de mujeres de 30 son diferentes los miserables es que es algo tan extraordinario digno de ver por los efectos por la estructura por lo bien que sintetiza toda la obra lo que la que he aludido de las confesiones es una sorpresa porque realmente empieza de una manera pero hay un momento en la escena en el que todo cambia y para mucho mejor y otra para dar paso a seguir con mi bueno de Santurino García y la que no le gustó nada la que no la que no me gustó nada bueno el día que fui el día del atleta que tú aludes vi misión Florimón y bueno voy a rectificar porque me gustó algo más de lo que yo me temía y por lo tanto pero es una cosa tan descabellada tan pone todo tan patas arriba me parece a mí que sin que sin suficiente estructura porque está bien a mí yo soy partidario de dar la vuelta a las estructuras y cambiarlo todo pero pero es que eso es muy difícil hay que darse tiempo a tiempo ese tipo de funciones pueden echarle la gente al teatro hombre yo creo y no sé si Saturnino coincide con ello y sé que coincide con ello porque ha aludido a lo del olfato y ciertamente cuántas sesiones de teatro no merece la pena ir a verlas y las personas que van dicen hombre si la próxima me va a pasar lo mismo hay que tener cuidado don David Barbero Pérez al que espero que dentro poco nombren bilbaíno ilustre por todas las razones que hoy no he mencionado pero que mucha de la gente que nos ve las sabe yo creo que voy a seguir fomentando mis relaciones y mis estancias y mis conversaciones con Saturnino porque con Saturnino cada vez que estás con él aprendes es que es un maestro como ha dicho usted es un maestro es así gracias David con con la función de la pulga la gente le entrarán ganas de ir al teatro no lo sé no lo sé no pero seguro seguro que le entrarán ganas de leer le entrarán ganas no sabe no sabe decepcionado lo de entrar de ganas de ir al teatro no lo sé oye te preguntaba antes de empezar la esta porque ya en aquella época en el 95 en el que empezaste a hacer series un montón de series que tienen mucha popularidad a menudo es mi padre el otro día te recordaba cosas que habíamos compartido juntos y tú no te acordabas cuando tú me presentaste al Fari yo tenía ilusión por conocer al Fari y como trabajaba contigo me dijiste pues vente un día a Madrid fuimos a Madrid me llevaste al rodaje conocí al Fari conocí me recordaste el otro día a Daniel Gutmann que en aquella época también estaba y estaba en el mundo de los cortometrajes yo aprendí me enseñaste muchas cosas yo recuerdo cuando tú vas a Madrid aprendí muchísimo más de las cosas que luego eras un joven entonces por 20 años menos imagínate tú y yo tengo una anécdota recuerdo además no sé si te acuerdas tú que de repente tú vivías al lado de las torres de Plaza Castilla la Torre Esquío y no sé dónde veníamos pero fuimos en autobús y nos sentamos atrás de todo el autobús y de repente vinieron unos chavales en aquella época se ha ido ya a televisión vinieron unos chavales jóvenes para el periodo de un autógrafo pero o sea una de las cosas que me ha llamado la atención de ti es que la gran simpatía que tiene siempre por la gente joven incluso a día de hoy cuando hemos abierto en las redes sociales a ver qué podemos preguntar a Saturnino García mayoritariamente es gente joven pero gente incluso joven ahora o sea gente de 15, 16, 20 años que tiene una cierta admiración a Saturnino García sí yo despierto despierto una empatía y yo y yo tengo también simpatía por los jóvenes ahora que perdóneseme la falta de modestia pero no no les gasto ninguna contemplación yo soy también yo soy crítico y en un momento dado les digo a la cara esto porque para eso son jóvenes para que pues cometen a veces errores que a un viejo como yo pues le llama la atención para eso está la juventud para aprender por la vida tanto hay que aprender oye ¿cómo se mantiene la ilusión con tantos años de oficio? porque se te ve hablando de tus proyectos con unas ganas y una pasión la ilusión se mantiene no sé cómo pero te diré una cosa Javier te diré que no sé no sé cómo se mantiene pero sé que incluso está más permanente y con más fuerza que en otro tiempo pues quizás por razones porque pues porque sabes brujulear más la vida porque sabes ver las cosas con más belleza mira o quizás por aquello que dijo me parece que no sé Víctor Hugo no sé quién fue denos igual quién fuera no me acuerdo los ojos del joven echan llamas los del viejo iluminan qué bueno es decir o dicho como dirían en los pueblos en mi pueblo y todos los pueblos pierdes fuerza pero ganas maña oye quizás y esa quizás esa pasión con la que llevas hasta el día de hoy el teatro es porque no has tenido familia porque no te has casado porque no has tenido que compartir tu vida con nadie bueno eso pero eso son cosas vete a saber vete a saber si como no se hubiera sido más hubiera sido más un generador una batería que te alimentaba o menos eso no se sabe es decir que en fin lo del teatro ahora digamos incluso estoy porque hay bache de cine si estuviera en el cine pues estaría a lo mejor no estaría en el teatro porque a lo mejor es más fácil más rentable también pero bueno yo estoy en el teatro en el sentido de que soy actor hora teatro hora cine hora televisión da igual oye quiero que le presentes tú porque me gustó la descripción que hiciste el otro día en la entrega de los premios de la tertulia escena siglo XXI que se hicieron entrega en la ruta otorgándoles a Ramón Barea como premio trayectoria y premio revelación a Sir Echandía hizo las veces de un poco de aflición y las entrevistas una persona que estaba aquí con nosotros ¿cómo le definiste? a John a John a John es un chico este sí hombre ahora está John Fano venga está está un poco más más discreto un poco más discreto no está tan vistoso como el otro día no sé si discreto pero que es súper chulo de cuadro pero hay que fijarse más porque el verde realmente no es que sea más discreto pero obliga más a fijarse más no como el rojillo el rojillo va directamente a mí me dio una imagen de circense ¿circense o de circo? de tipo de circo y además de actor de calle de circo es decir ese tipo que por favor que nos va a generar de pronto dice de pronto dice vamos a seguirle porque este está en algún sitio y estaba con la carta oye te puedo decir una cosa que y tú lo viste enseguida a John Fano si yo ahora digo al azar cualquier título de tu película me puede decir hasta el reparto por citar alguna de las películas en las que difícil eh Javier que no el lobo ¿en qué año fue el lobo? el reparto te diré de cuatro el lobo el lobo el lobo es 2007 no antes 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 2004 Marujas y Asesinas hay 2001 creo que es si Matías juez de línea el noventa y seis si el día de la bestia el noventa y cinco si salto al vacío salto al vacío esa es la de la chica de Bilbao que se casó con el Donostiarra ese salto al vacío es noventa y cuatro yo creo también noventa y cinco nadie habló de nosotros cuando habíamos muerto noventa y cuatro noventa y cinco noventa y cinco Justino ese señor de la tercera edad Justino es noventa y cuatro noventa y cuatro acción mutante acción mutante y gravidos de seguida en el cine de lo que me gustó la primera vez es noventa y dos noventa y tres noventa y tres vale es que a veces tengo la idea del rodaje todo por la pasta que por cierto ahora Ana Mugurren va a estrenar todo por la pasta que yo me presenté al casting para figuraciones me cogieron pero estaba trabajando en una tienda de fotos y no pude como me gusta todo por la pasta que locura estaba Joaquín Trincado Ana Mugurren efectivamente todo por la pasta esa se rueda en el noventa eso lo sé y se estrenan en el noventa y uno bueno estas son algunas de las muchas películas películas porque el lobo habéis visto que lo he perdido por completo el lobo es la de la de Letarra este de Ernesto Eduardo Noriega Eduardo Noriega pero esa es una que tengo ahí siempre como nebulos a la fe bueno no nos queda mucho tiempo dime pues entonces voy a todo correr no todo correr no perdemos el tiempo que interesante esto del concepto del tiempo y no hemos hablado de la pérdida no habéis hablado de la pérdida del tiempo de la inversión del tiempo pero bueno eso lo dejamos para otro día que me parece interesante y precisamente hoy y curiosamente algo de lo que no más he hablado que también estuvo Saturno García Ramón Barea y Mirindas Mirindas y curiosamente fue lo que le da curiosamente la presentación de la iglesia en Madrid creo que no sé si alguna he contado como a través de este chico de Portugalete le sobran unas tintas unas latas y con esas latas Álex hace y los de Coroza hace la película del cortometraje de Mirindas Asesinas curiosamente hoy mis amigos La Unión lo están viendo en su casa me ha mandado una compañera de La Unión al grupo de Whatsapp una foto de la que aparece Mirindas pero son Mirindas de Marruecos porque allí sigue existiendo la película porque aquí ya no había cuando se hizo la película efectivamente no existía eso es es una bebida de los 70 de los 80 si no me equivoco pero ya cuando se hace la película el mediometraje no existe y yo curiosamente en el decorado de Mirindas Asesinas hice figuración en un cortometraje de Iñaki Arteta que se llama Amor Impasible Amor Hombre bueno Amor Impasible del puente no eso es Hitchcock sobre el puente colgante que no es Amor Impasible Amor Impasible se hace en el mismo decorado que se rueda Mirindas Asesinas tengo una palabra en el día de hoy que no podía ser otra que Justo porque aquí hacemos todo cada semana el repaso a una palabra de estas comunes o poco comunes que me dicen ayer que yo tengo de cuando mi abuela era director de colegio y Justo dice que obra con justicia que vive según la ley de Dios que es quien se encargó de darte el Goya según ha dicho que vive según la ley de Dios es también uno de los significados de la palabra Justo y Dios es quien se encargó de darte el Goya según tú antes comentabas bueno, sí o hizo su parte al menos sí, sí hizo la interpretación que quisiera Justo también es exacto y Justo cuando llevas algo así como que apretado apretado y Justillo que esto yo no lo sabía es una prenda de vestir interior sin mangas o sea, con tirantes que llega hasta la cintura y se ciñe al cuerpo o sea, sé una cosa así muy pregada muy justita yo he visto una imagen en el diccionario que era de una prenda femenina Justillo no lo conocía es conocía será que habrá quitado alguno yo no he quitado ninguno pero bueno no lo sé yo ¿me traes alguna foto? ¿qué me traes? sí, por supuesto y como de costumbre todo siempre relacionado mira el reloj porque dice esto ya justo está justo está justo tenemos que adivinar quién es esta foto de quién se trata es alguien que por aquel entonces era muy niña alguien con quien has trabajado Justino ¿sí? sí, has trabajado con ella has trabajado con ella te diré una cosa se llevó un Goya precisamente a la mejor actriz de reparto por la película esa en la que estuvisteis juntos le están llamando Justino y se llama Justino ostras ostras y me acabo de dar cuenta ahora de esto no, te digo para que sepas estoy a todo bueno, es una actriz ¿no? es una actriz ¿tiene más de 80 años? no, no tiene más de 80 años ¿ha muerto? no, sigue viva ¿la hemos visto hace poco en el teatro Milbo? yo no no sé tú ¿y yo he trabajado con ella? has trabajado con ella con ella ¿en qué película? es pista es mucha pista es mucha pista ¿es de familia? es de familia es de familia ¿alguna Guillén Cuervo puede ser? no es Guillén Cuervo hemos hablado de esa película en la que tú me has trasladado es de familia es de familia ¿Carmen Maura? no no, no y tiene un Goya tiene un Goya precisamente por esa película en la que coincidís ¿nadie lo hará con nosotros cuando hemos muerto? eso es ¿quién? pues entonces está la Abril ¿qué Abril? la Victoria Abril ¿qué no? no ahí está Victoria Abril ¿quién está en esa película? ¿quién está? ¿quién se iba al Goya? ¿nadie lo hará con nosotros cuando hemos muerto? es el Saturnino que ahora te iba a volver a llamar Justino no sé ¿Bardén? efectivamente ¿Bardén es esta? ¿Bardén de pequeñita? toma ya sí, sí toma ya pensaba que lo ibas a hacer ah, mira esto forma parte de la Bardem aquella biografía que aparece en 2005 y que fue un éxito estás de hecho en la tercera edición más de 30.000 más de 22 ¿te gustan las biografías a todo esto? ¿las biografías? hombre, sí las biografías me gustan lo que no me gusta en la novela soy mucho más selectivo pero biografías ya te voy a hacer una pregunta te voy a hacer un título sí y con este título tú tienes que avinar es un pequeño juego para ti y para los espectadores también una pregunta te voy a hacer de a ver si la encuentro por aquí ¿de quién puede ser? te voy a dar tres posibles autores el título del libro es ¿del dónde? ¿y cómo? ¿al por qué? ah, pero eso es de Saturn no 2006 yo no sabía yo no sabía yo no sabía que Saturno había el otro día me lo dijo yo he escrito un libro y yo no lo sabía ¿tienes el libro tú? no, no lo tengo yo lo voy a comprar me apetece me apetece a todo esto es el primero que apareció en la visita y es el que más años tiene en estos momentos supongo de todos los que han pasado o sea no de o sea me refiero a que ha podido pasar alguien que tenía en su momento no, hombre pasó gente María Isbel cuando pasó tenía mucho su tenía más de 79 más yo creo tenía perfecto entonces no no lo sé no, no yo soy un despacho de los datos eres tú yo no sé cuando pasó María Isbel no sé qué me he perdido no he enganchado lo que fuiste el primero y eres el que más tarde ha repetido hasta el momento también porque al ser el primero 20 años hasta los 20 años en volver al programa 19 19 y yo estuve también hace más de 19 años viste tú cuando me fui en directo después de las tertulias de los martes era directo a la ley de la noche martes a la ley de la noche pero te acuerdas que estuvimos después de en el 95 después del programa de fiestas que habían formado parte de la tertulia entre las que estabas tú Arantxa Ocio y Doña Santo el cuarto que empezó a la solzada al plató sí, sí, sí no me acuerdo pero si lo dices tú seguro que es así llamo uno que dijo que yo estaba poniendo a morar la tortilla lo que tú antes comentabas de que se comía y ya que ya no había tortilla yo comí jamón pero con el paso de los años la gente me dice hombre, el que comía tortilla y no era tortilla pero son ese tipo de cosas que quedan ahí como impregnadas bueno, a mí me queda una cosa yo no tengo ni idea de lo que se comió yo tampoco me acuerdo pero sí que yo sí sé que tú deberías tener una copia en Betacam o en VHS en VHS y probablemente Astigarra tendrá otra estoy casi seguro sí, yo creo que tengo yo creo que la tengo sí pues si la tienes me gustaría porque yo no la tengo yo soy un desastre yo no guardo nada yo como no guardo nada hazmela llegar y la subiremos a internet pero no yo aquí de páginas antiguas oye, ¿sabes lo que ocurre? si yo tengo que serán en VHS bueno, me la haces ¿qué nombres me ibas a dar como opción además de Saturnino? ¿del este? y del libro de la autobiografía los nombres que tenía aquí Urquijo o Astigarraga te iba a dar oye, se me está acabando el tiempo hay un montón de preguntas que no sobre todo a mí pero hay un montón de preguntas que no ¿tienes grisa? sí, porque tiene que prepararse para la función pero luego después tiene que prepararse para la función oye, ¿es lo mismo la popularidad que el reconocimiento? ¿qué preguntas más difíciles me haces? hombre, la popularidad ¿en qué sentido? ¿tú qué responsabilidad tienes que tener por ejemplo de la popularidad? pues no sé ¿qué responsabilidad? no sé yo hace poco venía viniendo para acá compré un helado una chica un helado un puestecito y me dijo oye oye usted no sé si usted o tú porque me da igual oye ¿ha salido en la tele? tío, hijo es hombre una vez y tal es que yo me pate me suena es una cara de un TV y entonces me inicié a decir bueno yo soy actor claro soy actor y luego la chica que era por cierto así muy extrovertida me gustó me dijo pues eso es un honor no yo te he dicho que soy actor y yo no lo oculto qué concepto que sales en la tele y como no le dije pues en casi todo el mundo en muchos sitios bueno pues en muchos sitios no sé no me acuerdo porque no me da la gana acordarme lo digo sinceramente ¿y eso cómo se hace? porque sales en la tele y luego le dices pues por ejemplo tal y de eso no se acuerda solo sabe no sabe de qué yo cuando me dice me invito a decir soy actor pero como no tienen el concepto claro de que como eres actor pues por eso te he visto en la tele lo que van es a que te ha visto en la tele y quiere que el logro el logro de que ha cazado a una cara que ha salido eso es que te ha reconocido porque es popular pero sí pero no 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 si en este caso si yo solo después le dices a lo mejor que no llego a eso ni me me privo de eso y dices o sea además precisamente voy ahora que estoy haciendo teatro ah pues podría decir ah pues pues voy a no les interesa nada más si sales en la tele y saber que te ha cazado que sales en la tele o sea es la anécdota huele entonces esa sería la popularidad y lo otro has dicho el reconocimiento el reconocimiento es más sólido es más sólido puede ser muy popular y nada reconocido a ver que Willy me ha hecho esto cuando Willy me hace esto es que se acaba Saturnino eso significa que tienen que pasar no 20 años para que venga la próxima vez bueno pues a ver si y nos sigas contando más cosas de los que hay y que la pulga sea la excusa para que ocurran muchas cosas perfecto don John Fano gracias siempre un placer don David ha hablado también gracias a quien mandame ir aquí un placer por el pitismo gracias a todos los que hacen posible este programa a don Guillermo a David a John a toda la gente de Televito y Televito y Teleidonostia y a cada uno de los espectadores y espectadoras que cada semana tiene de bien compartir este tiempo con nosotros a través de lo que decía Televito y Teleidonostia pero también si os habéis perdido el programa y acabáis de incorporaros podéis hacerlo y descargarlo en alta definición en HD a través de www.lavisita.com hasta la semana que viene chau chau chau